Los delincuentes estaban ya tratando de robar el dinero de la caja cuando de repente este mozo, utilizando un elemento de trabajo, un sacacorchos, atacó a uno de los delincuentes. Imagínense, se provocó un verdadero zafarrancho dentro del restaurante, empezaron a forcejear también el resto de los mozos, los cocineros, con este delincuente que estaba herido, hemos visto recién las manchas de sangre que han quedado aquí en el piso. Y finalmente, este delincuente logró ser reducido por el personal de este local gastronómico y la policía lo pudo detener. Los otros dos lograron escapar, pero realmente el barrio se convulsionó con esto que pasó anoche.